Sí, más seguro. Estoy haciendo la labor de voluntariado con Thunder, se llama. Es un barnet de la montaña precioso. Está aquí atrás. Estoy en un semáforo, por eso se los estoy enseñando. ¡Thunder! ¡Hey, Thunder! Es hermoso y enorme. Thunder se perdió. Yo conozco a la dueña, porque él es mi cliente. Pero en esta ocasión, como el perro se perdió tres semanas, vine yo al domicilio a recoger al perro y lo voy a llevar a mi spa para bañarlo, para ver que no tenga pulgas, desenredarlo y que quede precioso. Y no voy a cobrar por este trabajo, porque fue un accidente que el animal se perdiera. Entonces, eso hago con mis clientes y también con gente que necesita apoyo y ayuda. Y me preocupa mucho que Thunder esté bien, que la mamá esté bien, porque pues es un golpe para la familia. Se perdió tres semanas. Eso es demasiado tiempo. Pero el animal está bien. Ya lo revisé. Se ve que hubo gente buena que lo cuidó, porque el perro está bien realmente. Entonces, bueno, pues hoy JoJo's Grooming está dedicado a hacer un trabajo de voluntariado y es muy gratificante, la verdad. Padrísimo. Entonces, bueno, ahora sí, desconecto. Les mando muchos besos. Qué bueno que el semáforo dura y dura y dura, porque aquí estoy platicando con ustedes. Y en cuanto esto de Chandar, pues ya, despido, que creo que es ya. Un beso muy grande. Me regreso a México la semana que entra. Seguí grabando Fuego Ardiente, pero hoy por hoy soy JoJo's Grooming. ¡Wow, wow!